Su última victoria fue ante Real Santander en un duelo regional, donde Anaya y Zapata pudieron marcar los goles. Cristian Díaz metió una buena pelota, está habilitado al marco, gol, 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 gol. Están pidiendo fuera de lugar, gol de Juan Moreno, lo celebra, lo abrazan, gol. ¡Gol! ¡Del Cúcuta, 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 Cúcuta Deportivo! ¡Del equipo Motilón! ¡Del doblemente glorioso! ¡Gol! ¡De Juan Moreno! ¡No, no, 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 no lo hay! ¡Ya no hay nada que hacer el balón junto a la red! ¡Qué taponazo, qué balazo! Y aquí, en el Raúl Miranda, el Cúcuta Deportivo ya tiene uno, Cúcuta, Cero. ¡Sí, señores, Moreno, la alegría del gol, Carlos Alemán! Hay que decir que el jugador parte habilitado, según lo que hemos podido ver de acorde a nuestros ángulos. El remate es bastante potente y también aprovecha muy bien las características de los jugadores lanzadores del Cúcuta Deportivo. Moreno que marca el primero, muy tempranito, ante un Cortuloá. Y con notar, se va a levantar el servicio y le va a pegar otra vez a Herodita. Ojo que anteriormente, con el centro, alcanzaron a entrar sobre el sector del palo derecho del portero. La van a repetir, da la clave a Herodita. En línea 4-5 al ataque, el balón que va navegando a portería. ¡Cabezazo y golazo! ¡Golazo! ¡Gol de Brian Lucumí, un defensor, Lucumí, Lucumí. ¡Gol! ¡Gol de Cortuloá, 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 el equipo Corazón del Valle! ¡Gol de Lucumí, que cabezazo, que testarazo, que golpe! ¡No, no, 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 Mastrolía! No hay nada que hacer. El balón junto a la rey en el Raúl Miranda. ¡Se celebra! Cortuloá ya tiene 1, Cúcuta Deportivo 1. ¡Comenta Carlos Alemán en Wines por más! Hay que analizar varias cosas de este gol de Condumí. Lo primero, el centro que le da ventaja por la curva que toma. 16 y 30 en este torneo. ¡Qué bien, qué bien! Muchas gracias, muy amable. Estefanía Gómez siempre con el dato preciso. Balón a la derecha, corre Juan Díaz. No, está llegando primero Juan Moreno. Es el que aplica el freno, le pega con la zurda. ¡Uy, el balón le quedó a Ríos el argentino! Aquí puede estar el segundo al marco. ¡Sí, sí, sí! Gilmar Filigrana, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Cúcuta, 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 Cúcuta Deportivo! ¡Gol! ¡Gol de Gilmar Filigrana, el de Padilla! ¡Ríos acomodando! ¡Y aquí Filigrana! Filtrando y matando para el segundo a favor del Cúcuta Deportivo. Señoras y señores, en el Raúl Miranda, Cortuloa tiene uno, Cúcuta Deportivo dos. Y ahí está Filigrana, la alegría del gol, comenta Carlos Alemán en Wines por más. Sigue con la misma idea, el Cúcuta Deportivo, ese juego directo, ese juego de pases largos. En esta oportunidad nuevamente es el número 11, Juan Moreno. ¿Qué? ¡Gol de Gilmar Filigrana se queda con el balón! ¡Todo vale, todo vale, todo vale, todo vale, todo vale! La filtrando puede ser el tercero, liquidadora al marco. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Juan Moreno, gol! ¡Juan Moreno, gol! ¡Gol! ¡Gol del Cúcuta, 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 Cúcuta Deportivo! ¡Gol de Juan Moreno con la 11! ¡Moreno, la alegría del gol para el Cúcuta Deportivo! ¡No, no, 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 no lo haiza! ¡Lo haiza imposible! ¡No hay nada que hacer el balón junto a la rey en el Raúl Miranda! ¡Cúcuta, Cúcuta, Cúcuta Deportivo 3! ¡Comenta Carlos Alemán en Winners por más! Se conectaron nuevamente Filigrana y una de las figuras del partido como Moreno. Veníamos hablando de la gran intervención de Mastroli. Bueno, ahora tenemos que hablar también de la gran intervención del hombre marcado con la camiseta número 11. Esto es fútbol y mire, controlaba Cortoloa, tenía las opciones, llegaba Mastroli, volaba de un lado al otro. Sin embargo, el Cúcuta tiene esto, pegada que es...